Os presento un curso por rumba para nivel básico. Hola, me llamo Esther Vélez, dirijo la Escuela Estudio Flamenco Sevilla y también este proyecto online. Con este curso vais a aprender una coreografía por rumba. Es una coreografía de Niña Pastori. El tema se llama De boca en boca, del álbum Joyas Propias. Es una coreografía sencilla, dirigida a alumnos iniciales. No deben tener grandes conocimientos sobre el flamenco, pero sí conocimientos básicos como las técnicas iniciales de zapateado, conocimientos básicos sobre la colocación de los brazos y del cuerpo y también conocer el compás binario o de cuatro tiempos. Mi corazón está triste y no lo puedo remediar. Te esperaba y no viniste y no dejaba de llamar. Y de aquí abrimos el pie y el brazo hace lo mismo que el pie. Hasta aquí que se queda y el izquierdo sube por aquí, por dentro y se queda colocado. Lo vuelvo a hacer otra vez. Con este curso vas a trabajar el compás. Vas a trabajar marcajes, remates, paseos, que podrás aplicar después a cualquier rumba. Vas a desarrollar una coreografía de casi cinco minutos. Es una coreografía muy conocida y muy pegadiza, que invita a bailar.